Hola amigos del canal, para mí una de las cosas más aterradoras que existen es la experiencia de manejar en una carretera solitaria durante la noche, te sientes vulnerable, aislado y completamente desprotegido, los que han tenido que hacerlo, los que han tenido que tomar su vehículo y conducir en medio de la noche por un camino solitario, compartirán mi experiencia, te sientes observado, perseguido y aterrado, aterrado en una forma en que sientes tu corazón corriendo, te sudan las manos y tus piernas tiemblan sin control, ese, ese fue el tipo de miedo que sentimos. Esta historia ocurrió en el México de finales de los años 70's, parece que aquellos tiempos no pasaron hace mucho, pero hay una gran cantidad de lugares en el país que lucían sumamente distintos a como lucen hoy, estaban deshabitados, desprovistos de infraestructura y con mucha menos gente habitándolos. Nosotros vivíamos en Querétaro, en la capital, pero mi abuela paterna vivía en Tolimán, un pueblito a poco más de una hora de distancia, manejando. Aquel día mis papás, mi hermano y yo, habíamos ido a visitarla a razón del cumpleaños de un primo que vivía con ella. Fue una fiesta muy bonita y divertida, que terminó extendiéndose hasta entrada la noche, haciéndonos tomar carretera de regreso ya en los primeros minutos de la madrugada, cosa que nunca hacíamos. A mi papá no le gustaba manejar de noche. La abuela insistió en que nos quedáramos, pero al ser domingo, era un poco obvio que no podíamos permitírnoslo. Tanto el trabajo de mi padre como nuestra escuela nos obligaban a regresar a casa. Apenas subimos al gran marquís de mi padre, mi hermano y yo nos quedamos completamente dormidos. Lo último que recuerdo era a mi papá poniendo un audio cassette con música de tríos mientras doblaba en una de las esquinas a pocos metros de la casa de la abuela. Ninguno de nosotros tenía la menor idea de lo que estábamos por vivir. Lo que a continuación encontramos en el camino de vuelta a casa fue aquello que para nosotros representó la prueba innegable de que lo paranormal existe. Me despertó la puerta del auto abriéndose. Era mi madre, sumamente nerviosa, entrando a la parte trasera del auto, del lado de mi hermanito, que lucía sumamente espantado y a punto de llorar. Tranquilo, tranquilo, todo está bien. Tú también, hija, tranquila. Me dijo, intentando tranquilizar a mi hermano y a mi. Estábamos estacionados a la orilla de la carretera. Noté entonces que el asiento de papá estaba desocupado y la puerta a su lado estaba ligeramente abierta. Le pregunté a mi mamá qué había ocurrido y ella me dijo que mi papá estaba revisando. Tal vez, tal vez habíamos atropellado a una persona. ¿Cómo que atropellamos a alguien, ma? Le pregunté, mucho más consciente de lo que eso implicaba. Después de todo, yo ya tenía casi diez años. Mi mamá sintió con la cabeza y luego dijo que papá venía manejando tranquilo cuando de entre unos matorrales apareció una viejecita. Una ancianita encorvada usando bastón. De pronto, se materializó tan cerca de ellos que no pudieron esquivarla y terminaron pasando sobre ella. Era extraño. No habíamos sentido el golpe. Mamá entonces volteó hacia atrás y yo hice lo mismo. A través de la ventana trasera del auto, ambas podíamos ver la luz parpadeante de las intermitentes alumbrar un poco del camino. Y muy tenuemente, a lo lejos, veíamos la camisa blanca de mi padre, de pie, a media carretera. Parecía solamente estar quieto ahí. De pronto, un sonido extraño se escuchó en los matorrales a nuestro lado. Y fue entonces que mi mamá soltó a mi hermanito dejándolo en el asiento y se levantó cruzando los brazos hasta la parte de enfrente para tocar el claxon tres veces. Mi papá seguía sin moverse. E incluso mi madre planteó entonces la posibilidad de salir del auto e ir por él. Pero le rogué que no lo hiciera. Algo, algo no estaba bien. Algo no se sentía bien. Volvió entonces a estirarse y tocó el claxon por segunda ocasión. Y fue entonces que vimos a mi padre dar unos pasos hacia atrás para luego echarse a correr hasta llegar con nosotros. Subió al auto deprisa y lo encendió tan rápido como pudo mientras mamá desesperada le gritaba que qué había ocurrido. Mi hermano y yo estábamos llorando por el nerviosismo de toda la situación. Agarra bien a los niños. Agarra bien a los niños. Dijo y comenzó a manejar a una velocidad bastante elevada. Algo que era sumamente inusual en la forma de conducir de mi padre. Mamá no dejaba de preguntar a gritos que qué ocurría. Pero mi padre parecía no querer perder ni un segundo de concentración con la vista totalmente fija en el camino. Le tomó unos minutos volver a hablar. Había había algo allá atrás. Eso eso es lo que le pasamos encima. No estoy seguro de que fuera una viejita. Dijo muy nervioso. Según mi padre se quedó parado en la carretera porque había llegado hasta un punto donde vio al bulto tirado a medio camino. Pero antes de que pudiera él acercarse aquella cosa comenzó a moverse muy extraño. Parecía que vibraba o convulsionaba en una forma que si hubiera sido una persona significaría que todos los huesos del cuerpo se le estaban rompiendo. Cuando mi mamá tocó el claxon por primera vez aquella cosa comenzó a erguirse para tomar la forma de una viejecita. Pero una viejecita que tenía las extremidades muy largas y flexionadas en dos puntos como si tuviera dos rodillas en cada pierna y dos codos en cada brazo. Fue entonces que mi papá había echado a correr mientras aquella cosa terminaba de recomponerse. Mi mamá le dijo que desde donde estábamos ella ni nosotros habíamos visto nada de eso. Pero no lo dijo de una forma incrédula o como un regaño. No. Lo dijo claramente preocupada. Mi papá le insistía en que teníamos que llegar pronto a casa. Que había algo allá afuera. Y fue en ese momento que mi madre comenzó a gritar como desesperada jalándome desde detrás del asiento de mi padre hasta el lado contrario arrinconándonos con ella detrás del asiento del copiloto. Ese movimiento por poco provoca que mi padre pierda el control. No sé si por los gritos de mi madre o porque él también vio eso que venía corriendo junto a nosotros detrás de unos matorrales a su lado. Unos arbustos parcialmente secos ocultaban medianamente la presencia de una criatura que venía trotando a nuestro lado parecía venir persiguiéndonos a una velocidad igual a la que llevaba el auto. Lucía como una persona una persona desnuda que se venía impulsando a cuatro patas como lo hace un felino. esa esa sería la comparativa más cercana al movimiento que tenía. Su horrible cara venía volteando completamente hacia nosotros. Un rostro pálido y con una enorme sonrisa enmarcada por unos labios rojos muy brillantes. su cabello largo y canoso se agitaba contra el viento como una cola de caballo a fuerte galope. Todos estábamos aterrados y ahora me parece admirable la forma en que mi papá conservó la calma nunca perdiendo de vista el camino siempre siempre pendiente de nuestra seguridad. En algún punto papá por fin adelantó aquella cosa. Y vamos no creo que hayamos podido rebasarla. No al contrario creo que se cansó de perseguirnos y decidió dejarnos ir. Mamá y yo la vimos salir a mitad del camino detrás de nosotros deteniendo completamente su paso viéndonos alejarnos. ¿Qué había sido eso? Cuando por fin llegamos a la capital papá paró en una gasolinera justo a la entrada de la ciudad se bajó del auto y vomitó de inmediato estaba totalmente pálido mamá dejó a mi hermano y bajó con él le sobaba la espalda para tranquilizarlo y le decía cosas que no podíamos escuchar y finalmente después de algunos minutos ambos volvieron a subir al auto papá en el lugar del copiloto y mi mamá dispuesta a conducir hasta la casa habíamos andado únicamente un par de cuadras cuando una patrulla se atravesó frente a nosotros mamá les tocó el claxo y se detuvieron y tanto ella como mi padre bajaron a hablar con los oficiales quienes a decir por lo que vimos solamente se burlaron de ellos y les dijeron que no debían consumir alcohol y conducir terminaron yéndose y mi papá lucía frustrado pero cansado también mamá le pidió que nos fuéramos recuerdo muy bien que esa noche todos dormimos en la misma habitación en la habitación de mis padres papá incluso le pidió a mi mamá que estacionara el auto en la acera de enfrente pensando que tal vez esa cosa podría venir a buscarnos mucho más tarde pero no lo hizo y nunca lo volvimos a ver aunque es cierto que jamás olvidamos esa historia recientemente fuimos a ver la casa de Tolimán la abuela le había dejado esa casa a mi padre quien a su vez nos la dejó a mi hermano y a mí pero ninguno estaba interesado en habitarla no por el contrario habíamos dejado que un primo que tenía una situación económica precaria viviera en ese lugar durante muchos muchos años recientemente se mudó a otra ciudad y la casa quedó deshabitada por lo que fuimos a revisar cómo estaba el inmueble para tomar decisiones sobre qué hacer con él estuvimos yendo en muchas ocasiones siempre de día y volviendo de día casi antes de vender el inmueble doña margarita una vecina en la misma cuadra de la casa nos pidió que por favor le diéramos aventón a su prima a la capital la joven apenas un poco más grande que mis nietas era muy tímida aunque amable y bien educada viajó casi todo el tiempo callada excepto a mitad del camino cuando de pronto dijo que por esa zona decía su bisabuela que se parecía a la zonga después aclaró que tal vez ese no era el nombre correcto pero que según las historias se trataba de una especie de mujer monstruo que perseguía a los automovilistas mi hermana y yo no dimos nada y guardamos completo silencio y la chica no siguió platicando mucho más nosotros a pesar de ser de este mismo estado no sabíamos de una leyenda sobre aquello no volvimos a escuchar de apariciones similares y como les dije aquella mujer no se nos volvió a presentar de nuevo ustedes conocen algo así saben de esa leyenda me gustaría escucharlos